El Dictamen Online El Dictamen Online Hola, el Dictamen Online presenta su resumen informativo con los hechos más relevantes en Veracruz, México y el mundo. Y en el ámbito local, un grupo de ciudadanos pegaron este viernes calcomanías en automóviles que transitaban en los alrededores del Parque Zamora y la Alameda Salvador Díaz Mirón en contra del nuevo reglamento de tránsito que contempla un importante incremento en sus multas. Bueno, como se dan cuenta de ustedes, es una movilización del pueblo que ya está harto de las imposiciones de las autoridades. La idea es que todo el pueblo esté, que se entere de que en realidad ya vemos veracruzanos, que estamos en contra de las imposiciones. En este caso, el reglamento de tránsito, que sinceramente, comparado con el de Puebla y con el de Monterrey, es un abismo. La Secretaría de Protección Civil informó que continuará el cielo nublado con lluvias ligeras aisladas en Veracruz, aunque fuertes lluvias y tormentas se estarán presentando en las próximas 24 o 36 horas, con ambiente menos cálido. Esto debido al paso de la onda tropical número 14. Será el próximo domingo cuando las lluvias disminuyan y se eleve la temperatura diurna. Protección Civil de Veracruz también anunció el arranque de su operativo vacacional de verano, el próximo domingo en el que contempla prohibir que vehículos se queden durante la noche en la playa. Será a partir de las 7 de la noche que elementos de la Fuerza Civil retirarán a los bañistas de la bahía. El director de Protección Civil, Jonathan Pérez, dijo que el objetivo es evitar incidentes y riesgos para los turistas. Tomás Camarena Lourdes, director del Parque Nacional del Sistema Arrecifal Veracruzano, aseguró que el arribo del turismo con motivo del periodo vacacional de verano no afectará la llegada de tortugas que anualmente eligen playas veracruzanas para su desove. Camarena expuso que las luces de la ciudad son indicadores que las tortugas toman y que les hacen decidir no anidar en la región, tal y como sucede en los Tuxtlas, Costa Esmeralda y hasta el Totonacapan. Y para la alegría de todos los niños y algunos padres, oficialmente este martes 14 de julio concluyen los cursos del año escolar 2014-2015, pero en la mayoría de las escuelas de educación básica, preescolar, primaria, secundaria y bachilleratos ya no hay clases. Los maestros, personal administrativo y de servicios generales continúan con el cumplimiento de su jornada laboral hasta el último día de labores escolares, así lo informaron las autoridades educativas en esta conurbación. Cinco personas resultaron lesionadas, dos de ellas menores de edad, en un accidente registrado en el cruce de la avenida Cuauhtémoc y la calle Miguel Lerdo de la colonia Centro de este puerto de Veracruz. El accidente se originó entre un camión de transporte de personal y una camioneta particular. Elementos de la Cruz Roja y de rescate urbano realizaron maniobras con equipo especializado, esto para retirar la puerta de la camioneta y poder trasladar a las personas al hospital de Pemex. Hoy se presentó con 5.000 ejemplares tirados el libro Veracruz, regalos obscenos, lo que no pudo esconder el pacto contra México, una compilación coordinada por el legislador Manuel Huerta Ladrón de Guevara. El texto es financiado al 100% por los miembros de la bancada de Morena. El texto sale a la luz bajo el editorial para leer en libertad. Es una historia que no pudo esconder el pacto contra México, que tiene que ver con los actos de corrupción de la presidencia de la república, en concreto una investigación sobre el grupo IGA y contratos que beneficiaron a la empresa del señor Hinojosa y que están correlacionados con la Casa Blanca, que por cierto ayer se cumplieron meses que no dan información al respecto. Ante el alto rezago en resoluciones de expedientes con duración de varios años, hasta 10 cuyos efectos provocan severos daños a patrones, hasta llevar a la quiebra de empresas, integrantes del Colegio de Abogados Laboristas y Autoridades Estatales acordaron dar impulso al recurso de la conciliación, propiciando condiciones favorables para ambos actores y superar diferencias, así lo señaló el licenciado Jorge Alfredo Romero Costales. Y un lamentable caso al que le presentamos a continuación, dos practicantes de la clínica, uno del Instituto Mexicano del Seguro Social, lesionaron parte del pene a un recién nacido, pues lo confundieron con el cordón umbilical. Esto ocurrió el miércoles por la tarde, pero fue el día de hoy que los padres del infante acudieron a presentar su denuncia en la Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico. El exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femad, fue trasladado la mañana de hoy viernes al edificio del Poder Judicial de la Federación, en la que rindió su declaración preparatoria ante el Juzgado I del Distrito por el delito de defraudación fiscal del que se le acusa. México ocupa el cuarto lugar en el consumo de bebidas carbonatadas en el mundo, con 137 litros per cápita anuales, por debajo de Argentina, con 155 litros. Estados Unidos consume 154 y Chile 141 litros por persona, de acuerdo con un estudio de la investigadora de mercados, Euromonitor Internacional. Sin duda, una situación relacionada con los altos índices de obesidad en nuestro país. En información internacional, el Papa Francisco visitó hoy la cárcel de Palmazola, en Bolivia, donde están recluidos cerca de 5.000 presos, y en este lugar dijo que la reclusión no debe ser exclusión, y destacó la importancia del proceso de reinserción. No podía dejar Bolivia sin venir a verles, dijo el Papa en la cárcel de Palmazola, donde se encuentran recluidos hombres, mujeres y menores con sus familias en una especie de ciudad-prisión. El tifón linfa que tocó tierra en el sur de China este jueves ha afectado ya a más de 1.600.000 personas, de las cuales unas 56.000 se han visto desplazadas de sus casas por las tormentas y los fuertes vientos. Este tifón ha causado pérdidas económicas estimadas en 213 millones de dólares. La reina Isabel II encabezó el 75 aniversario de la Batalla de Inglaterra, cuando la Fuerza Aérea Británica repelió en 1940 ataques aéreos de las fuerzas alemanas en las costas inglesas de Dober y el Canal de la Mancha. La monarca estuvo acompañada de su esposo, el duque de Edimburgo, su nieto, el príncipe Guillermo, y otros miembros de la familia real. El presidente saliente del Consejo Mexicano de Negocios, Claudio González Laporte, anunció ante el presidente Enrique Peña Nieto una inversión en el país durante 2015 de 33.000 millones de dólares, cifra equivalente a 520.000 millones de pesos. Las inversiones se están dando principalmente en los sectores de telecomunicaciones, productos al consumidor, minería, tiendas de detalle, sector químico, autopartes, productos farmacéuticos, banca, alimentos, transporte, construcción e infraestructura, además de tecnología e información. En los deportes, la revolución merengue ya comenzó y el nombre de Javier Hernández, Chicharito, en Madrid ha pasado al recuerdo. En el regreso de actividades en la ciudad deportiva de Valdebaz, el Real Madrid realizó su primer entrenamiento, entre rostros nuevos, jugadores en duda y notables ausencias, como la del dorsal del 14, Javier Hernández Chicharito. Y en Veracruz, con una práctica matutina sobre la grama de la loma, los tiburones rojos de Veracruz cerraron la fase de preparación que durante dos semanas realizaron en la ciudad de Querétaro, afinando los detalles tácticos con los que se medirá al campeón Santos este domingo. Con la novedad de que la novia de la controvertida Caitlyn Jenner es una reconocida modelo llamada Candice Kane, y al igual que Jenner, su nueva novia nació siendo hombre, y se llamaba Brendan McTonnell. Tiene 44 años y la familia de Jenner afirma que ambas se encuentran felices y que la química fue a primera vista. El comediante yucateco José Medina, mejor conocido como La Chacala, visitó el dictamen online. Aquí platicó sobre su personaje y anunció las presentaciones que tendrá este fin de semana en Conocido Centro Nocturno. Hola a todos mis amigos de Veracruz, aquí estamos su amiga La Chacala una vez más, dando la vuelta aquí por Veracruz. Veracruz precioso, ya saben su amiga La Chacala que vengo desde Yucatán. Y andamos presentándonos aquí al espectáculo, andamos por aquí, presentándonos a un lugar que se llama Hot Mamacita, para que nos vayan a ver, va a ser hoy y mañana. Así que su amiga La Chacala, ya saben, allá nos vemos. Si usted es fumador, esto podría interesarle. Científicos del Colegio Kings de Londres han relacionado el hábito de fumar con el desarrollo de la esquizofrenia, según informa hoy una revista conocida de psiquiatría. Investigadores constataron que los que fuman a diario tienen el doble de posibilidades de desarrollar psicosis, a diferencia de los que no. Esto ha sido todo por hoy, los esperamos mañana con más noticias. Los invito a que se sigan manteniendo informados a través de www.eldictamen.mx. www.eldictamen.mx.mx.